Música 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 Lo primero que vamos hacer es hacer aquí el clorox Música Ahora vamos a sacar dos vasitos de clorox Música 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 Vamos a poner en el suelo Música Y ahora utilizando un martillo Lo vamos a Lo vamos a romper Música 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 Lo que vamos a hacer será Tomar con la hojita Música Música todo el polvito yo no se que parece otra cosa pero no y ahora lo vamos a meter dentro de la botella y lo vamos a vertir lentamente dentro de la botella y 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 se acabó la reacción química tocó echarle candela y todo para que funcionara pero lo logramos por fin pero se hizo lo contrario se creó oxido y no una explosión y 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